La ciudad de Guadalajara Encuadra ahorita, ¿no? No, no, Laura, ciérrala Ciérrala Ahí está, ahí La mía ya quedó, la tuya no Sammy, deja de curar, ¿no? Sammy, ¿qué habla este chote? Le va a tragar el cerro, güey Es que no me voy a ir, ¿sabes? A ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Agarrote la máquina. Agarrote. Agarrote. ¿Qué pasó? ¿Tres? ¿Qué pasó? ¿Te pasó? Ahí está bien. Te saqué en un lugar de un periódico. ¿Tienes la llave? ¿Tienes la llave? ¿Tienes la llave? ¿Qué? ¿Eh? ¿Lo refiero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tienes la llave? ¿Ves ahí cuando ya? No, 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 no. Ahí va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.